hola a todos y bienvenidos hoy os traigo la caja de la disfruta voz bueno ya os he comentado muchísimas veces que es una caja que a mí me gusta mucho pero para los que no sepáis que es pues es una caja os podéis suscribir para que todos los meses os llegue una caja el cancelar la suscripción es totalmente gratuito puede estar un mes coger la hora el mes que viene no el siguiente sí o durante todo el año la caja trae productos de alimentación de limpieza también de cuidado personal a mí es una de las cajas más completas que hay ahora mismo en la cajita de información os voy a dejar su página web y también un código de descuento que mandado para vosotros para que por lo menos la primera cajita os salga mucho más barata y nada dicho de todo esto voy a abrir la caja la tengo sin abrir me he esperado para grabar el vídeo más o menos si se he visto ya lo que trae pero aún así pues no la he abierto así que nada vamos a ver lo primero que sale en la en la caja es el folleto está este mes se llama la caja llévame al huerto y viene aquí adelante pues una recetita como siempre y por detrás todos los productos que vienen en la caja con sus precios y con su descripción bueno pues nada lo primero que sale por aquí es esta caja de la marca nat que son crunches de miel estos yo había visto por ahí otros distintos debe ser que hay varios si hay dos clases están los crunches de miel que son estos y luego los delice flex que son como de los que no llevan nada ni azúcar ni nada que son más finitos bueno pues esos que son los que realmente me gustan estos no los he probado pero bueno seguramente que también estén bien y estos cereales tienen un precio de 2 con 99 seguimos con más cositas otra cosita que viene aquí sin embalar es esta bebida de vitamina water de la marca viva brain boss creo que se dice así está 3 600 mililitros naranja por lo que veo y sin gluten sin lactosa vegana a ver nos dice que es una bebida funcional a base de agua mineral y vitaminas que es lactosa bueno pues lo que os he dicho la hay demás sabores pero a mí me ha tocado esta de naranja y su precio es de 1 con 79 otra cosita que sale por aquí es de la marca vive soy y es bebida de avena sin azúcar 100% cultivo local no por aquí sí local y ésta tiene un precio de 1 con 95 más cositas nos viene una cajita de la marca fabs creo que se dice origen tanzania chocolate a 75 por ciento de cacao pues muy rico esto va directamente a la nevera porque con estas calores bueno vale pues no lleva chocolate pero aquí pone que vienen 15 galletas o sea que me imagino que es galleta con chocolate vamos a leer aquí la nueva marca de galletas risi presenta su lanzamiento son galletas finas bañadas en chocolate con las que puedas disfrutar de las mayores de los mejores cacaos del mundo con garantía de origen procedente de tanzania vietnam y méxico pues nada deseando probarlas a ver qué tal y éstas tienen un precio de 1 con 89 más con 3 salen por aquí una bolsita de obando ganadería artesana hojas de pan son estas son súper finitas ahí lo veis y nos dice que son hojas de pan es una de las nuevas creaciones de panadería o bando son regañas mucho más finas crujientes y delicadas perfectas para preparar platos cargados de personalidad y sabor y su precio es de 0 con 95 y la última cosita que viene por aquí suelta nos vienen dos cosas más sueltas siempre suele venir todo en bolsitas pero esta vez hay muchas cosas grandes y vienen sueltas sale por aquí el tomate de solís de de feta artesana este ya vino en otra ocasión yo ya lo he probado está muy rico pero muy rico no tengo nada que decir malo de él son 100% ingredientes naturales con aceite de oliva y tiene un precio de 0 con 69 y ya es el último producto que sale por aquí así que no venga en bolsita es de limpieza es de la marca frost que ahí me tiene enamorada es este y esto es un antical de vinagre de frambuesa pues genial ya nos vino el antical para lo que es el baño y me gustó mucho bueno me gustó lo sigo utilizando todavía me queda y a ver y nos dice que garantiza el brillo sin rastros dejando un perfume agradable la verdad que el otro que yo tengo también que de frambuesa también lleva vinagre huele súper bien y ideal para duchas baños bañeras lavabos y fregaderos pues genial y su precio es de 3 con 10 y ahora vamos sí con una de las bolsitas voy a coger esta que pesa vamos a ver qué es bueno es de helios y son puerros puerros de primera al natural yo esto de verdad que en la vida lo había visto decime el comentario si vosotros conocéis esto porque yo personalmente no lo conozco de verdad ni lo he probado es bueno pues a ver qué pone aquí se me está cayendo el sudor si veis brillos es porque hace que un calor en la cocina y como tengo todo cerrado para que no hagáis la calle esto es horrible a ver pone que descubren nuestros pueblos al natural de origen nacional y cultivados en castilla y león y bueno pues nada pues a mí esto me ha dejado sorprendida ya os digo y los probaré digo yo que serán como los espárragos ahora no 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 lo sé y su precio tiene y el precio de este producto es de 4 con 32 y ahora sí sólo me queda enseñaros la última bolsita que viene que está siempre suele ser pues de cuidado personal y cosas de esas primero que sale por aquí es una ampolla mi fástico lo que pone aquí a ver es que viene muy pequeñito y viene así como un extranjero y entre que viene un extranjero y que yo no llevo las gafas pues muy mal vienen dos botellitas son estas es de la marca body natal ahora lo miraré a alguien en la hojita mejor ampollas bóster bifásicas tratamiento e intensivo antiedad a base de vitamina c y nacida mina nacida que actúa frente a los signos de envejecimiento del rostro devolviéndole su juventud mejorando la textura de la piel y atenuando las arrugas hasta para todo tipo de piel y también sensibles pues nada habrá que probarlas las probaré y estas cositas en productos terminados os cuento qué tal que por cierto tengo que haceros el vídeo de los terminados tengo de las dos clases de d de higiene y de y de hogar pero si me dan ganas porque con estos calores no tengo ganas de nada y vamos a ver han dicho el precio el precio de estas ampollas son de 2,45 otra cosa que sale por aquí es un de la marca a v es esto es un jabón por lo que veo barra de limpieza natural de aguacate y pepino su precio es de 9,90 y pone que tiene alto contenido en vitamina e y ácidos grasos que hidratan nutre y protege la piel mientras la limpias el aceite de almendras es rico en antioxidantes diseñados para tratar intensamente y proteger del daño de las radicales libres enjabonarse con las manos de pies a cabeza y enjuagar abundante mente con nada deseando probarlo voy a ver si huele a algo a ver así huele a tiene un ligero olor a los chicles de melón o sandía pues más o menos así pero muy sutil ahí huele súper bien este esta noche lo probamos lo voy a probar a ver qué tal igual entre los terminados os lo contaré y ya lo último que viene en esta bolsita es de la marca amokina solución prepara el agua para lavar y desinfectar frutas y verduras yo estas cosas nunca las he comprado y ahora pues ya que la tengo la voy a probar porque yo lo veía y la gente lo usaba pero yo como que yo lo dejaba ahí en agua y ya está le echaba un poquito de vinagre yo normalmente cuando lavo la lechuga y esas cosas le echo un chorro de vinagre en el agua y lo dejo hay un ratito ese es mi producto de limpieza que yo hago aquí en casa y tenía ganas de probar una cosa de estas así que bueno la probaremos a ver qué tal y tiene un precio de 6 con 25 esto es todo lo que entra este mes en la cajita esta caja está valorada en 42 con 28 ya veis que es que siempre siempre la caja tiene más valor que realmente lo que nos cuesta así que si os ha gustado la caja y os animáis a pediros la del mes que viene ya sabéis en la cajita de información os dejo un código de descuento para que os haga mucho más barata y si la compráis algún mes y me queréis decir que os ha parecido pues ya sabéis aquí abajo en comentarios yo os leo que me hace muchísima ilusión y ahora sí me voy a despedir estoy chorreando no sé si se verá pero tengo de sudandita aquí creo que habrá unos 30 grados aquí en la cocina espero que os haya gustado que si es así no te olvides dejarme un dedito para arriba si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y te quedes aquí con todos nosotros y que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao un saludo